Buenas tardes a todos, perdonadme la voz, estoy un poco resfriada Y me corta el pelo Bueno, vamos a dedicarle un vídeo, como no, porque he estado en Madrid Al Blancanieves y... Que me censuran El Almeida Bueno, esta vez va en apoyo a los madrileños Así que madrileños, hemos ganado una batalla Viva Vox y viva Ortega Smith Si el Blancanieves, el de Blancanieves no recurre Hemos ganado una batalla ¿Qué dijo el pequeñín de Blancanieves antes de entrar en la alcaldía en 2019? Tumbar el Madrid Central de la Carmena El Madrid de bajas emisiones En plena campaña electoral José Luis Martínez Almeida, el de Blancanieves Prometió Entre una de las muchas cosas Bueno, propuso deshacer Una de las medidas estrellas de la anterior administración municipal La zona de bajas emisiones Madrid Central Bueno, siguiendo su promesa electoral El 1 de julio del 2020 Suspende el sistema durante varios meses Dejando de multar Las infracciones, claro Que por cierto, eso, aquello a los ecologistas de Greenpeace No les gustó absolutamente nada Y cortaron carreteras Hicieron un montón de gilipolleces de las que hace el Greenpeace En señal de protesta a lo que la Almeida hizo Pero... Bueno, por cierto, también Greenpeace ahora dice Que a la foca no se la puede llamar foca Porque es machista Y denigrante Hay que llamarla Mamífero Pimífero Marino Porque es menos ofensivo En fin El Greenpeace con sus gilipolleces El marlasca con que a la mujer guardia civil Hay que llamarla ser menstrual Montere con el machismo Y que los hombres son todos unos violines Porque si no me censuran ¿Qué será lo siguiente? Pues no tengo ni idea, señores Yo creo que a los fachipobres Nos van a... Prohibir respirar Que es lo que le deberían de prohibir a los rojos Pero bueno Os digo yo que el Circo del Sol No está tan completo como la Moncloa Todavía del Circo del Sol Del Sol, perdón Contratan a alguien de la Moncloa Porque entonces lo completarían Vaya Bueno Una semana después Del 1 de Julio Un Tribunal de Madrid Reinstaura las multas Nah 200 eurillos Nada más de multa Y así reactivaron El control de bajas emisiones Pero después De más de un año De batalla judicial Se declara por fin El Madrid Central Ilegal Pero aquí El coleguita de Blancanieves Perdón Pues sigue manteniendo las multas Pues sigue manteniendo las multas Un año La limitación de acceso a los vehículos de mercancía Con distintivo medioambiental B Y a más de 3.500 kilos de peso Por estar lucido machote Contradiciéndote Lo has hecho genial Una medallita para ti también Como al rey En resumidas cuentas señores Y para entendernos La gente que tenía un coche Que pasaba la ITV Y que estaba apto para circular Al Almeida Al Almeida Se le canta Que no circulen Y que terminen en el desguace Y así esta gente Pues se ha tenido que gastar Una pasta En un coche nuevo Híbrido Automático No sé de qué carajo Pero de bajas emisiones Automática no Automática o no Que eso no tiene nada que ver Todo esto por tus cojones Almeida Muy bien Bravo por ti ¿Qué nos prometió también el Almeida? Pues soterrar la M30 Claro Con el agujero Con el cráter que dejó El derribo del Vicente Calderón Pues el Almeida prometió En campaña Soterramiento de la M30 En la zona del estadio De Vicente Calderón La Carmena dijo Solamente de cubrirla Y este para hacerse el héroe De la Blancanieves Pues dice Que la soterra Pues qué pasó Cuando entró a la alcaldía Pues que ni la cubrió Ni la soterró Dí que si Almeida Con un par de huevos Que además de ser El complemento de la Blancanieves Eres pinocho como tu presi Claro Que estar en Madrid Acerca de la Moncloa Pues todo se pega Dicen que dos que duermen En el mismo colchón Se vuelven de la misma condición ¿Verdad? Pues eso te pasa a ti Por estar en Madrid Cerca de la Moncloa Que le estás quitando El puesto ¿Eh? Al pinocho Rey Al pinocho principal 200 euracos de multa Por pasar por Madrid Central Ahora bautizado Distrito Centro ¿Eh? ¿Sabes cuánto te has embolsado Desde que estás en la alcaldía? 300 millones en multas ¿Y qué dijo Que tu coche no puede entrar? Y tu coche no entra Y se gasta Otro 185 mil En cambiar carteles De que tu coche no entra También prometiste 120 viviendas Para ciento Unos pisitos Para 120 familias En Moratalaz Y allí no te han visto Ni poner una piedra Amiguete Pero si subes impuestos Pones multas Y tienes las calles Llenas de mierda ¿Eh? Te has lucido Colega Ortega Smith De Vox Primera batalla ganada Ha sido El que ha pedido La dimisión Del chiquitín ¿Eh? Del chiquilín De las galletas Y ha tumbado El Madrid Central Con dos cojones Viva el Ortega Smith Que es un tío Es un hombre Con todas sus letras Y viva Vox Señores Que es lo único Que nos queda